¿Qué tal gente de Steelwood Guitars? Yo soy Juan Carlos y el día de hoy vamos a hablar de este increíble Fender Mustang GTX 100 Pero antes de comenzar esta reseña recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para que te avise de todos los videos que vamos subiendo con contenido de guitarras, bajos y dinero en general a este canal Y también recuerda que si te gusta este o cualquier otro producto que veas en nuestros videos lo puedes adquirir directamente en nuestra tienda en línea siguiendo el link que dejamos en la descripción y acá arriba Y por si eso fuese poco recuerda que por pertenecer a la comunidad de YouTube puedes aplicar tu código de descuento que es SWYoutube Y ahora sí, vámonos de lleno con el Fender Mustang GTX 100 Fender no solo es reconocido como una de las marcas, sino es que la marca que cambió el rumbo de la guitarra eléctrica en sus inicios Sino que también tiene una parte muy importante en la historia de la amplificación de guitarras y bajos Y en el mercado ha traído distintos modelos de distintas gamas y uno de ellos es la serie o la gama o la familia de los Mustang Y con este Mustang GTX 100 me parece que se volaron la barda Es un amplificador diseñado y pensado para llevar a escenarios grandes y también para poder grabar en casa de manera fácil y sonando muy bien Hablemos rápidamente cómo está compuesto de manera física este amplificador De este lado contamos con una entrada de un cuarto para conectar nuestros instrumentos Luego siguen las perillas de ganancia y de volumen Ambas perillas solo afectan de manera interna cada uno de los bancos con los que cuenta Que por cierto son hasta 200 Y esto significa que cualquiera de estas dos perillas las puedes utilizar y mover a preferencia en cada uno de tus presets Por lo que podrías tener un banco con mayor o menor volumen así como con mayor o menor ganancia Luego la banda de ecualización que tenemos agudos medios y graves que funciona de la misma manera Se ve afectado dentro de cada uno de los bancos que uno diseña y no de manera global Una perilla de reverb que como su nombre lo indica afecta el reverb de cada uno de nuestros bancos Y una perilla de master Esa perilla de master si es de manera global con el controlamos el volumen directamente de nuestro equipo De nuestro Mustang GTX 100 Finalmente una pantalla pequeña donde vamos a poder ver la información de nuestros bancos Y editar de manera más clara y sencilla cada uno de ellos Tres botones que esos tres botones a lo que nos ayudan es a editar cada uno de nuestros bancos en distintos niveles Un dial que con ese dial vamos a poder controlar y cambiar entre cada uno de nuestros bancos Y también cada uno de los parámetros que queramos mover en ellos Un botón de efectos, un botón de guardar, un botón de menú, un botón de tap tempo Que evidentemente nos ayudará para el tap tempo de nuestros delays o la oscilación de algunas modulaciones Una entrada de auxiliar y una salida de audífonos para esos ensayos silenciosos Por la parte de atrás contamos con dos salidas balanceadas Para poder grabar directamente nuestro amplificador a nuestra interfaz o alguna grabadora de audio O si estamos en una situación de escenario podemos mandar a línea este amplificador Loop de efectos, entrada y salida en estéreo Evidentemente una entrada para nuestro footswitch Que en el caso del Mustang GTX 100 si lo incluye En el caso del GTX 50 no, hay que comprarlo por separado Y justo arriba del footswitch podemos encontrar también una entrada o una salida USB Para poder grabar y editar los presets de nuestro amplificador Con la aplicación Defender Tone 3 Y por si eso fuese poco, este amplificador cuenta con una bocina Celestion para que suenes mucho mejor Y ahora sí, vamos a ver de qué va la pantalla Como ya les había comentado, las perillas del reverb al gain nos ayudan a controlar cada uno de los bancos con distintos parámetros Pero todo eso lo podrías hacer incluso solo con el dial Por ejemplo, si seleccionamos con el botón de hasta abajo la parte del panel de nuestro amplificador Aquí podemos mover con este dial el parámetro que nosotros queramos Por ejemplo, si queremos llevar al exceso los graves, con esto lo podemos hacer El video arrancó con este mismo banco que es el Uber Metal O Uber Metal Que está basado en un Buckner Si queremos mover, por ejemplo, a lo mejor más ganancia A tope, sonaría de esta manera Y así sucesivamente, ¿no? Vuelves a presionar y puedes seguir moviéndote dentro de este panel También si vamos a la parte de arriba podemos empezar a editar nuestra cadena de pedales Que más adelante se los voy a enseñar cómo hacerlo Y finalmente arriba con este podemos cambiar el banco o los bancos con los que estamos trabajando Ahorita se puso en color rojo, lo que significa que yo ya modifiqué ese banco Y si queremos guardarlo, se enciende este botón para que sepas que no está guardado Y lo guardes al presionar En este caso no lo vamos a mover Y por ejemplo, si nos vemos al banco 4 Podemos empezar así como está de fábrica Con este pequeño Fender Tweed Que como podemos notar está bastante más fuerte Entonces puedo mover la perilla de volumen Y como pueden notar también se mueve en la pantalla Ahorita le bajé demasiado, a ver qué tal suena Muy abajo Subimos un poco más Y bueno, como pueden notar ya se puso en rojo porque está modificado Pero ahora vamos a modificar la cadena de los pedales o lo que viene en este banco Si nos vamos hacia atrás podemos encontrar que trae un compresor Que a lo mejor podría gustarte o no gustarte Si no te gusta puedes seleccionarlo Aquí donde dice Delete Lo eliminas y ya no aparece en nuestra cadena Si queremos agregar uno, nos vamos hasta atrás y empezamos a agregar Por ejemplo, ahorita suena Si queremos agregar algún overdrive o alguna distorsión Te metes a este apartado que dice Stump Box Y busquemos algo súper sencillo Como algún Tube Screamer Como por ejemplo este que dice Stump Box Le damos Enter Y automáticamente se activa Y aquí podemos empezar a modificar este efecto Si pueden notar se cambió el panel o el apartado de los parámetros Le damos que sí Y empezamos a mover Por ejemplo, vamos a bajar un poquito el blend Y vamos a subirle al tono porque está muy medioso Y por qué no vamos a atascarlo para que empuje mejor nuestro Tweet Y ahorita sonaría de esta manera Y así sucesivamente También si lo deseas Puedes habilitar o apagar el efecto Por ejemplo, lo ponemos ahí en Bypass Se pone en azul Con una indicación de que está apagado Ese efecto Y evidentemente no suena Si queremos agregar por ejemplo algún Delay Recuerden que siempre va hasta el final de nuestra cadena Y lo podemos agregar de la misma manera Te vas al más Y si pongamos a lo mejor Algo grande como un Ping Pong Y lo llevamos hasta el final de nuestra cadena Y suena de esta manera Si queremos alterar alguno de los parámetros Recuerden entrar de este lado Por ejemplo, hagamos un poquito más largo ese Feedback Un poco más de brillo Y podemos modificar la velocidad con nuestro Tap Tempo Te vas al más Y tiene un poquito másgio Y así sucesivamente podemos agregar o quitar efectos. Y bueno, vayamos a algunos de los parámetros o algunos de los bancos que más me laten. Por ejemplo, el primero, que es el Twin Reverb, me encanta. Porque ese tipo de amplificadores hechos por Fender me fascina. Y ahorita les explico por qué este banco en específico viene de color amarillo. Está un poco fuerte. Vamos a bajarle. Y bueno, lo guardamos porque ese volumen nos gustó. Le das Save, le das en Guardar si quieres que ese banco, como está en este momento, se guarde. Si quieres cambiar el nombre, cambiarlo de posición, le pones en Save As, que es Guardar Como. Y bueno, ahora les voy a explicar por qué está en amarillo. Ese amarillo lo que está resaltando es que está dentro de un banco o de una carpeta de los presets del amplificador que a mí me gustan. Para acceder a ello, te metes al control de menú. Aquí, donde dice Set List, puedes entrar y puedes agregar distintas listas con distintos sonidos que a ti te agraden. Por ejemplo, aquí está el Favoritos. Entras y, por ejemplo, aquí ya tengo varios que me gustaron de fábrica de este amplificador. Por ejemplo, entremos al segundo, que es el que dice Derek Champ, que es el sonido de un Champ de Fender, pero con el sonido de Derek Frogs. Entonces vas hacia atrás y automáticamente ya te manda a ese preset. Como puedes notar, está bastante más agudo, un poco más acartonado, porque el Champ es un amplificador bastante pequeño que cruje de una manera bellísima. ¡Gracias! 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 Otro de los que me gustan muchísimo es uno un poquito más astral, que es el primero, que viene con un delay muy parecido al que tenía el Roland Grandotote. Y podemos hacer locuras increíbles con ellas. ¡Gracias! ¡Gracias! Este de fábrica es el banco 171. Ahora vayamos a otro setlist favoritos y, por ejemplo, tenemos un Blues Junior, que suena a un Blues Junior. Y me encanta ese porque podemos ir modificando sobre la marcha el tipo de ganancia con el que cuenta. Si cambiamos un poquito la ganancia, bajamos un poquitín el volumen, llegamos la ganancia por arriba de la mitad. Y a tope. Y, por ejemplo, si a este le agregamos algún Overdrive, a lo mejor un amarillo, o un Overdrive, por ejemplo, de Bulbos. Van a ver cómo cambia. Cambiamos un poquito la ecualización de nuestro Blues Junior. Por ejemplo, quitemos un poquito de medios, agreguemos más agudos y los bajos un poquito más abajo. Y ahora, con la distorsión, modifiquemos igual sus frecuencias. Un poco más de agudos. Veamos ahorita qué tal suena. Así, crujiente. Y vamos a ponerle un poquito más de Overdrive. Y ahorita les enseño cómo suena encendido y apagado. Si lo apagamos, entramos aquí, ponemos el Bypass. Lo encendemos otra vez. Bajamos a lo mejor un poquito más la distorsión del Blues Junior. Por ahí. Una de las cosas más interesantes del combo del amplificador con el foot switch es que el foot switch tiene distintas funciones y sirve para distintos propósitos. Por ejemplo, vamos a agregar un Delay o un Reverf. No, mejor un Delay. Vamos a ponerle este que dice Estéreo Echo. ¿Qué suena? Vamos a moverlo de lugar. Por ejemplo, hasta el final, antes del Reverf. Me parece que es la mejor opción. Vamos a agregar igual una distorsión. Por ejemplo, esa. Me encanta. Vamos a bajarle nada más un poquito al volumen. Un poquito más de agudos. Menos graves. Y un poquito menos de medios. Súper. Y, por ejemplo, si en especial este tipo de preset quiero tenerlo con una versión con Delay y una sin Delay de nuestro foot switch podemos encenderlo. Contaremos en total con siete foot switches. El de hasta arriba de la mano derecha podemos encontrar que tiene tres opciones. Presets, efectos y looper. Ahorita estoy en la sección de efectos para poder encender y apagar cada uno de los efectos con los que cuenta este banco en general. Y, por ejemplo, si quiero apagar mi distorsión presiono el número uno y como pueden notar ya se puso en azul lo que significa que está deshabilitado. Lo enciendo y se activa. Si quiero quitar el Delay presiono el segundo y si quiero apagar el Reverf también y como pueden notar suena bastante más seco. Encendemos el Delay y el Reverf nuevamente. Y antes de seguir con el tema del foot switch pasar un poco más de temas por ejemplo si presionamos el botón de efectos se deshabilita cualquiera de los efectos que tengamos en nuestra cadena. Si los presionamos evidentemente se vuelven a agregar. Este no desactiva de ninguna manera los amplificadores con los que contamos. Y bueno vamos directamente a armar a lo mejor algún preset o algún amplificador desde cero. Para ello vamos aquí y como pueden notar aquí hay una lista de distintos amplificadores con los que cuenta podríamos poner a lo mejor uno de los que me encantan que es el Deluxe lo ponemos ahí y suena de esta manera suena bastante bastante gordito está un poco saturado bajamos la perilla de ganancia y lo tenemos bastante bastante más limpio bajamos el volumen tal vez no tanto y agreguemos a lo mejor una distorsión que me encanta como suenan este tipo de amplificadores con distorsiones tenemos un segundo un segundo que muan son 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 y por ejemplo ahí ya está bastante atascado y me encanta como suenan estos amplificadores de esa manera agreguemos a lo mejor alguna modulación un chorus podría ser ¿qué tal suena? agregamos ahora sí ahí está en nuestra cadena de efectos pero por ejemplo si queremos tener nuestro seteo con un poquito de menos ganancia simplemente bypaseamos o apagamos la distorsión un poquito de menos ganancia un poquito de menos ganancia y para que suene un poquito más rellenito agreguemos porque no un pequeño river nos damos acá river por ejemplo podríamos meter algo como uno un plate dejamos ahí después del coro el pro river y como pueden ver lo apague rápidamente con el footswitch con el que viene este amplificador si queremos hacer alguna modificación por ejemplo que sea un poquito más largo podría ser de esta manera subamos el duel y listo y entonces regresemos una de las ventajas de tener el footswitch es que uno puede tener la posibilidad de empezar a lopear directamente con el footswitch por ejemplo el culo y y si no nos gustó esa última capa le presionamos al botón de deshacer y se deshace solo la última capa y simplemente pausamos con un stop y así sucesivamente ok y antes de continuar con más explicaciones vamos a la perilla de menú para que noten una de las cosas que más me llamó la atención si entramos a la parte de ecualización y amplificador entramos a global, ecualización global y como pueden notar yo estoy en uno que dice Guitar Focus 2 porque esta guitarra se lleva mejor con este amplificador con esa ecualización vamos a regresar y agarrar alguno de los que teníamos ya preestablecidos por ejemplo el Uber Metal que es con el que arrancamos y voy a mover esa ecualización si nos vamos a la parte flat suena de esta manera si nos vamos a la guitarra Focus 1 Focus 2 que es donde estábamos yo creo que en este preset o en esta ecualización general esta guitarra destaca mucho más porque esta guitarra es bastante, bastante grave y pierde muchos agudos en este amplificador si no usamos esta ecualización la siguiente sonaría de esta manera y veamos el Low Cut 2 que es un corte de graves y bien gente de Steelwood Guitars antes de cerrar con esta reseña quiero decirles que es un amplificador que me gusta mucho que tiene bastante tecnología que puedes llevar a todas partes y sonar bien hay que sentarse hay que estudiarlo y hay que moverle sin temor a nada a este amplificador para obtener el tono que estás buscando este fue el increíble Mustang GTX 100 esto es Steelwood Guitars yo soy Juan Carlos y nos vemos en el próximo video finalmente nuestro botón de enseñar este amplificador pues este amplificador no puede ser y bueno gente de Steelwood Guitars antes de antes de ok y bien gente de Steelwood antes de conseguir befe y e e e e e e e e Instituteta 2